Pero lo que hemos visto durante el último año, tal como lo hacía Cristian, es un delito que va al alza y lamentablemente son muchos los bancos, las instituciones financieras, incluso las personas particulares que se han visto afectadas por estos delitos del cibercrimen, como se podría decir. Bueno, acá se necesita mucho más recursos, y cuando digo recursos no solo hablo de recursos financieros, hablo de recursos de personal capacitado. ¿Hoy día existe ese personal capacitado? Existe, pero yo creo que todavía es poco. Tiene que ir creciendo, las policías que están especializadas en esto también tienen que reforzarse y tienen que tener la tecnología más avanzada, y eso no es barato. Entonces, ahí hay una preocupación que tienen los gobiernos, obviamente, pero estas son políticas también que tienen que desarrollarse en el tiempo. No es solo un gobierno. Es a largo plazo. Pero además este es un delito que no necesariamente conoce frontera. Al contrario, o sea, se puede estar cometiendo en otro país y afectando a miles de chilenos. Entonces, ¿cómo se persigue penalmente? Bueno, el tráfico obviamente requiere, normalmente, que existan personas que estén ligadas, ¿no?, en esta industria criminal, entre comillas, desde el punto de partida al punto de destino. Entonces, necesariamente existe una criminalidad transfronteriza, que se denomina, ¿no?, en distintos puntos. Bueno, acá existen también convenios entre los países para poder enfrentar este tipo de fenómenos. Y en ese sentido yo creo que, claro, sorprende. Uno dice, oye, mira, se conocieron un 70, un 50, un 40% más de delitos respecto del año pasado o anterior. Bueno, sí, pero también está una criminalidad que está en desarrollo. Y el que existan más denuncias, lejos de ser negativo, es algo positivo, ¿no? En el sentido de que hay investigaciones, la gente está conociendo acerca de las normas que condenan este tipo de conductas. El maltrato animal, que lo estábamos señalando. Pero antes, la verdad, que era una falta, no había una investigación criminal. Ahora la gente está tomando conciencia de esto. Y respecto, por ejemplo, a otros delitos, como los delitos ambientales. Yo creo que ahí hay, por ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? Uno siempre se queda con lo malo, con la crítica. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la investigación. La PBI, hace bastantes años, creó una brigada especializada en delitos ambientales. Y fíjate, ni siquiera hoy día existe en estricto rigor el delito medioambiental. Está recién en conocimiento del Congreso, a ver si es que se aprueba. Pero aún así ellos se adelantaron y estos delitos, ¿no? Que involucran la flora, la fauna, contaminación de determinados cursos de agua, que sí están en la ley, muy dispersos, fueron objeto de una investigación especializada por una unidad que también tiene esa especialidad. Y esto pasó hace hartos años. Ojalá exista ese mismo esfuerzo de las policías respecto de estos otros ámbitos de criminalidad. Hace muchos años también tenemos la creación, por parte de la Policía de Investigaciones, del cibercrimen. Pero también pasa por un tema de especialización y de recursos, tal como lo decías tú, Cristian. ¿Qué tan peligrosas son estas bandas que están detrás del cibercrimen? Muy peligrosas y son internacionales, efectivamente. Son transnacionales. Hay que, a ver, un ejemplo, la Internet profunda, por ejemplo, o la Internet oscura. Tiene varios nombres, ¿no? Los hackers rusos, por ejemplo, son muy famosos. También en el tema de los coreanos del norte, etcétera, etcétera. O sea, esto se hace a nivel planetario. Entonces, luchar contra ellos requiere, obviamente, coordinación entre las policías de los distintos países y requiere también personal muy, muy especializado. Además que uno, cuando le hablan del cibercrimen, uno tiende a pensar de grandes conspiraciones, como tú hablabas de Corea del Norte, cuando finalmente hackea una compañía como es Sony y que se hablaba que si empezaba una ciberguerra, Corea del Norte iba como ganadora por el nivel de hackers que tenía. Pero esto también nos afecta a todos nosotros como usuarios de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, de estar en un sistema formal, en donde tu tarjeta de crédito, de RedBank o tu tarjeta, que aparentemente era segura, ya no lo es tanto. Se les puso un chip para hacerlas aún más seguras. Y tampoco lo son. Sí. Ahora, en el tema del crimen ecológico, yo creo que ahí hay una complicación. ¿Cuál? El tema de la facilidad, por ejemplo, para las inversiones, la facilidad del desarrollo de negocios, que estamos ahora, se está empezando a, o no, no se está empezando, ya se está cerrando la discusión sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental y todo eso. Puede haber, y de hecho en algunos casos me parece a mí que hay una confusión. ¿En qué sentido? En el sentido de que la idea es tener pocos controles. Mucho autocontrol de las empresas, pocos controles para poder hacer un negocio de manera rápida, etc. Esperar que ellos se autofiscalicen. Claro, claro. Por ejemplo, entonces, ahí hay una, yo creo que hay una cierta complicación con el tema ambiental. El no, no, el que no haya mucha burocracia, por ejemplo, no implica que no haya controles. Quiere decir que los controles tienen que ser más eficientes y más eficaces. Bueno, obviamente, a ver, la sanción penal tiene un efecto que se supone que es preventivo. ¿En qué sentido? En mandar una señal a la sociedad en su conjunto en cuanto a que el cometer una determinada conducta no es gratis y por lo tanto se llama, ¿no? De esa forma las personas que no cometan ese tipo de ilícitos, ¿no? Y de esa perspectiva, obviamente, lo penal tiene una preponderancia. Es sin perjuicio que, insisto, eso tiene que ser administrado con cuidado. Porque en un Estado que tiene pocos recursos, obviamente, el criminalizarlo todo es básicamente un engaño, ¿no? No hay una posibilidad material, ¿no? De perseguir de manera efectiva cualquier conducta. Entonces, tienen que ser las conductas más graves que atenten de manera sustantiva, de manera importante, con ciertos elementos que definen nuestra convivencia social. Y eso no hay que perder de vista, ¿no? Tú hablabas de un Estado en que no tiene los recursos, pero lamentablemente estamos viendo estos tres delitos como los que más han ganado notoriedad durante los últimos años. ¿En dónde deberían estar centrados los máximos esfuerzos por parte del Estado hoy de estos tres delitos? Buena pregunta, porque... y difícil también de responder. Porque, a ver, desde un punto de vista podríamos decir, por ejemplo, de que los temas ecológicos son clave. Por todo lo que pasa en el mundo, por el calentamiento global, por el cambio climático, etcétera, etcétera. Y ahí, efectivamente, también se mueven muchos recursos de cooperación a nivel mundial para que todos los países puedan ir teniendo más o menos estándares parecidos.